Hola, me llamo Alicia García, he estudiado interpretación desde que soy pequeña, primero teatro, luego estuve en varias escuelas de cine, haciendo varios intensivos y bueno, sobre todo me he dedicado al teatro de forma profesional y he hecho algún que otro cortometraje o proyecto cinematográfico. Hablo cinco idiomas, cuatro de ellos fluido, francés, portugués, castellano, claro, y inglés, y estoy aprendiendo ahora mismo italiano. No está bien, me parece muy mal, ¿qué quieren? Se quedó detrás de unas cajas, escondido, lo he encontrado ahora mismo y he venido corriendo a entregarlo, y ustedes como agradecimiento me castigan, porque sí, esto es un castigo, ¿eh? Lo llevo a saber y no vengo, sí, y ese dinerito no me ahorro, fíjese, porque ¿cuánto dinero es en total? No se preocupe, ya lo calculo yo, 50 céntimos por día de retraso, ha dicho, vale, 7 años, ya sé que es mucho tiempo, pero me parece injusto, ¿eh? A ver, son 7 años por 12 meses, 84 meses, cada mes tiene de media unos 30 días, así que son 2.520 días, 2.520 días por 50 céntimos día, 1260 euros, 1260 euros de multa por devolver un libro, ¡una mierda! Ni se le ocurra cargarlos en mi cuenta, ¿eh? Pero ¿están locos o qué? O sea, no, 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 borre mi domiciliación ahora mismo, vaya norma de mierda, así, así nadie les va a querer devolver los libros, o sea, te retrasas dos semanas y ya te sale más caro que un libro nuevo, o sea, y te despistas unos meses y ya te puedes pedir un crédito, ¿y yo? ¿yo qué tengo que hacer? No, 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 vamos a ver, o sea, se supone que una biblioteca tiene que promover buenos valores, ¿no? Y a mí ahora mismo me están revolviendo las tripas, o sea, me está despertando los peores instintos, ¡mire qué le digo! ¡Perdóneme, por favor, se lo suplico, joder! No me venga con normas ni tonterías, ¿eh? ¿Este para qué está ahí? ¿Qué es, un robot? ¡Perdóneme, joder, por favor, perdóneme, se lo suplico! ¡No me perdona! Muy bien. ¡Teclé! ¡Tiberiada! ¡Stanislaulen! ¡Ah! Y cántico por Lebowis, ¿eh? De, 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 ¿quién era? De Walter M. Miller. ¡Ah! Y viaje al país de Orphir, de Mijail Cherbatov. ¿Qué le sale? ¡Mmm! ¡Uy! Llevan siete años fuera. ¡Vaya! Me parece que los tengo yo. ¡Sí! ¡Me acabo de acordar! ¡Uf! ¡Qué fastidio, eh! Seguro que está todo el mundo deseándole reírlos y resulta que los tengo yo. ¡Vaya! Mira, le propongo algo. Perdóneme la multa y le traigo los libros ahora mismo. O de lo contrario, cuando llegue a casa, los abriré y le arrancaré cada página, una a una, despacito. ¡No! ¡Rass! ¡Rass! ¡Rass!